¡Gracias! Un pelito que me triste, me van a arrebatar Un buen teniente que tú viste el año pasado Y me dijo, ¿cuántas horas he engañado? Caramba, mira que se ha borrado Y le pido, este lindo patrullo Caramba, yo soy del regalado Un caro, un sonero, un pichadito y un sonido y me traigo Muchas felicidades, ahora Un par del gole que me ni se le han arrebatado Un pelito que me triste, me van a arrebatar Un pelito que me dice, me van a arrebatar Y me dijo, ¿cuántas horas he engañado? Caramba, mira que se ha borrado ¡Vamos! ¡Aquí te ha engañado! ¡Aquí te ha engañado! ¡Aquí te ha engañado! ¡Este lindo fallero! ¡Este lindo fallero! ¡Este lindo fallero! ¡Este lindo fallero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Gracias por ver el video.